Música Te podría decir que aquí es el backstage de todo el curso Que vengan a gozar del turismo Tantas cosas hermosas que tiene Cajamarca te lo dice Peter Castillo Bueno, pero son amigos ¡Muchas! 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 ¡No, Alan! ¡Dispara! ¡Dispara por favor! ¡Muchas! ¡Viva el carnaval! ¿Qué tal, gente? Buen día a todos. Hoy es lunes... Lunes 20. Lunes 20, carnaval. Lunes con L de la... Lunes carnaval, martes carnaval, lunes carnaval, martes carnaval. Buenos días, señora. ¿Como está? No, pues todavía no. ¡Está guapa, está guapa! Vamos a comer nuestro delicioso frito con ceviche. El frito es delicioso. ¡Pruébenlo! ¡Está bueno! Gente, el corzo ya dio inicio, ya se están haciendo el recorrido ya. Cinna María, Cinna María, casate conmigo. El coliseo Gran Capacñán, miren nada más. Casi tardan en ejecutarlo 15 años, sino que el quinceañero estaba caro, entonces ya solo... Pero está lindo, es uno de los recintos deportivos de los más grandes que tiene el Perú. Bótame tu Uya, bótame tu Uya. Uya, Uya. Ahí está. Aquí está el helicóptero. En realidad el corzo ya comienza allá arriba. Toda la gente se está disponiendo por aquí para comenzar ya su participación en todo este recorrido. Buenas, buenas. ¿Qué va a estar? ¿Crudo? ¿Qué conversa es? Chaveguardianes. Bonito. ¿Qué motivos? El Corpus Christi. Ahí ya. Ahí tenemos que salir a reventarlo. Dale hermano. Uya. Hola, hola. Se podría decir que aquí es el backstage de todo el corzo. Y aquí tenemos al presidente. Profe, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a pasar los carnavales con toda la gente de Cajamarca. Olvidemos los rincones. Y ahora sí. Full diversión porque el INPE me ha dado hasta las 12. Y luego retorno para incorporarme con mis amigos que están adentro. Me invito no solamente por las fiestas del carnaval. Los 365 días del año. Que vengan a gozar del turismo con tantas cosas hermosas que tiene Cajamarca. Te lo dice Peter Castillo. Bueno profesor. Bueno profesor. Fueron las palabras del ex presidente de la nación Peter Castillo. Arranca esto ya. ¿Qué pasó? A Carnavales de corazón. A Carnavales de corazón. A Carnavales. Con Barça Mixta, los pregoneros de San Jose. Perfecto. Cali a la mano. Acá estará una salida con las pilas. Esto es chévere. ¿Las expectativas a tope dices? Claro. ¡Husha! ¡Hola! Hola los pregoneros. Qué guapas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. Estoy representando el Amanecer de Cajamarca. El Amanecer de Cajamarca. Qué lindo. Ahí estás. ¿Cuánto tiempo tardan para hacer su traje? Casi dos meses previo al carnaval. ¿Ustedes son familia? Son hermanos. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? Fabio. ¡Chócala Fabio! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias Fabio! ¡Husha! ¿Qué están todos los de San José? Claro. Sigue siendo San José de los Valientes. Maestro, buenas. Que voy a secar esa pared. Oh, mira. Un Robocop. Estamos acá viendo los pormenores de la preparación para el corso. Oh, los carros alegóricos están predispuestos. ¡Oh, miren qué bonito! Ah, qué bonito clon. Miren, este es un clon. Es algo muy, muy representativo del carnaval de Cajamarca. La guitarra de Enamora, por supuesto. Hay un bebito que es... Este es de los increíbles, ¿no? ¿Cómo se llama el chulo ese? Jack. Jack. Y si no es, mandale hate of Fabio, que no sabe nada. A mí hablo de películas de culto, brother. ¡Ja! Acá tenemos más carros alegóricos. Hay la gente que se está descansando. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uy, gracias! Me envió un besito con seguridad. ¡Hola, hola! Sí. Con representantes del tricioto de Jesús. ¿Cómo están? ¡Bien! Bien, pero no se nota, no se nota. ¡Ya, sácame la chicha para que se nieve la gente! ¡Esta gente! ¿Cómo están? ¡Uh! Jesús, Jesús. ¡Nuestro alcalde, nuestro alcalde! Ya me extrañabas también tu carnavalito, dices. ¡Todo! ¿Cómo están, cómo están? Bien, amigo, ¿todo bien? ¿Qué tienes ahí, chichita? A ver, a ver, a ver. Pero falta el poto, el poto, para que tomen el poto. Sí, por favor. Si es de una chica, mejor. ¡Esto es el poto, muchachos! ¿Sólo, señora? ¿Qué gustan? Por Jesús, por Cajamarca. ¡Un aplauso! A ver, vamos con las coplas, hermanos. Ya tomamos aquí. Los tumbapircas de Jesús. ¡Mierda! Vamos, caballeros, desde Cajamarca, directamente desde Jesús. ¡Los tumbapircas! Vamos cantando, señores, vamos alegrándonos. Que la fiesta, el carnaval, para todos hizo Dios. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva el carnaval! ¡El señor alcalde tiene su joy! Mira, mira. ¡Para el camino, para el camino! ¡Un chacra, un chacra! ¡Un chacra! ¡Acá están los dijeros! ¡Eh, yo me siento un vino! ¡Visita Jesús! Jesús está muy cerca de Cajamarca. 25 minutos. 25 minutos, está muy cerca. Ya es muy bonito, ¿eh? Y de hecho, tienen ricos cuyas también. Hoy es el gran corso calavero y como la Mora estamos presentes el día de hoy. La Mora es una de pernovas. Así es. Tierra de la guitarra. ¡Qué hermosos paisajes! Muy buena gastronomía. La Mora es un paraje lindo como para visitar. ¡Eso es la Mora, muchachos! ¡Namora! ¡Eso! ¡Namora! Les solicito a todos que visiten. El hermoso cuarto de la Mora. Un saludo para el lugar de alto. ¡Muchas! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Sin faltas, sin faltas! ¡Uh! ¿De dónde son? Magdalena. ¡Ah, qué bonito! Son de Magdalena. La tierra colorosa de Magdalena. Lindo, lindo. Estamos con la comitiva de Magdalena. Aquí estamos con el alcalde. Sin fin cerca de Ramona. ¿Cómo están, Wilson? Estamos acá con todo el motivo de Magdalena. Esto es para la ciudad. Y el gran curso de carnaval de la ciudad. ¿Qué nos tiene Magdalena? ¿Su clima primaveral que es hermosísimo? Es el clima que es lo mejor. Es un hermoso paisaje. La gente que se calle. Ahí la comida rica. Juntos tenemos Pelapanta. Una paltota ahí. Una paltota ahí. Una palt impresionante. Magdalena es portapalta ahí. Invitamos a toda la gente. Son hinchas de Lugreando a visitar Magdalena. No se van a repetir y lo van a apostar de lo mejor. ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡China de Magdalena ha mandado una papaya! ¡Ay Dios mío! ¡Salud! 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 ¡Lugreando! ¡Vamos para Magdalena! ¡En breve! ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago. Represento a la comunidad de integración de Baños del Inca. Los cubitos que vienen del carnaval de Cajamarca. Represento a el Centro Poblado de Ojo. Pero no más que no vayan a llegar a la talezita del carnaval y que lo disfruten. ¡Muchas! Aquí en Carnaval de Cajamarca. ¿Cómo está tu oficial? Bien, bien. Muy contento porque vamos a iniciar nuestra fiesta carnavalera. Le veo el fierroso ahí. Los dos fierrosos que están bravos. Estos son los originales. ¿Disparan solo? ¿Vienen con muerto incluido ya? Sí, sí, sí. Ya vienen todos. Todas caen aquí. ¡Muchas! ¡Gracias jefe! Ya le di pala gaseosa ya. Para que nos dejen grabar. ¿Cómo va? Ya preparándonos ya para salir. Le vamos a salir abriendo la parte de baños del Inca con... ¡Muchas! 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 ¿Y ahí tienes enamorado? No. ¡Muchas! ¡Muchas! Make-up se llama, ¿no? A ver, a ver. ¡Uy! ¡Qué guapa, eh! Vamos a ver el Andes, el Andes. ¿De dónde son ustedes? De Puyucana. ¿Puyucana? ¿Dónde queda Puyucana? ¿Saliendo? ¡Arriba! Ah, de baños del Inca para arriba, ¿no? Para arriba, ok. ¿Cuántos años tienen? ¡Quince! ¡Dos! ¡Uy! ¡Son unas bebés! ¡Muchas! Ya sé, mamá, que ya no sé. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Ariana Belén Montenegro Chávez y soy la orgullosa representante de mi distrito, Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué guapa, eh! ¿Cuántos años tienes? ¡Veinte! ¡Veinte años! Ahí está toda la familia, mi hermana, Irma, mi mamá... Oye, pero sí, la belleza familiar, ¿eh, señor? ¡Muchas! 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 Vamos a unirse todos para agotar nuestro rico Usha. ¡Usha! ¡Usha! Chau, chicas, cuídense. Para el coche presente de los carnavales. ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso va a ser adicional! La cenita está delante, ¿eh? ¿Qué tal es el frito? Muchísimo. ¿Y el chicharrón? Ok. ¿Y usted ha traído su chicharrón aparte, o no? No, no, no. ¿A qué el día a comprar? Me refiero a su marido. Ah, el chicharrón se ha quedado. ¡Ah, ya! ¿Ha servido de usted, no? ¿A buscar un chicharrón? No, no, no. ¡Ah! Un chicharrón, nada más. Perfecto. ¿Usted es chicharrón de un solo perol? ¡Hace rato! ¿Tú eres cajamarquina? Sí, cajamarquina. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué el cajamarquino tiene tanto aguante con el alcohol? Es capaz de tomar cuatro o cinco días, maldita silla. Y encima que no solo toma, canta, chupa, sigue bebiendo. Esa es raza, ya me digo raza. ¿Eres raza garnabolera, dices? Toda la vida, desde mis padres. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. ¿Tú, hermano? Veintiocho. ¿Cuánto? ¡Oh, chocala! ¡Tengo un viejo también! ¡Bromo, bromo! Esto también es bromo. Obviamente que tienes que venir a disfrutar el carnaval cajamarquino. Es lo mejor que puede haber en este Perú, ¿no? Mira todo lo bueno que tenemos acá en Ajabarca. ¡Mira ese clima, hermano! ¡Mira ese clima! ¡Mira ese clima! ¡Mira ese clima! ¡Mira ese clima! ¡Vive carnaval! ¡Mira más! ¡Mira! ¡Mira ese clima! ¡Mira ese clima! ¿Cómo está, don Ramón? ¿Llevo como la renta? Todavía, todavía. ¡Qué bonito! Pero caracarravales sí, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Qué bonito! ¿Cuánta la chile? ¿Esta es la chile de Guacho o no? No, de la marquina que vamos a venir. ¡Ay, ay! ¡Por favor, ayúdenme a buscar a mi Florinda! ¡Un carnavalero me lo llevó! ¡Florinda! ¡Me espero en la casa! Para mí, ¿qué? A mi Florinda le están dando toquecito, pero di noche, ¿ah? ¡Ay! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Ay, qué bonita vecina! ¡Es la vecina del Chavo! ¡Está más gordito, ah! ¡No no valdrá menos esa mujer! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está la gente de mi banco! ¡Saludos, chicos! Los de Villullo, los de Villullo. Están los sugar, los sugar mami, los sugar daddy. ¡Bien, chicos! ¡Colágeno! ¡Colágeno! Mientras no me aprueben mi crédito, esto no sale, ¿ah? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Están representando un colibrí específicamente. Somos el romance de los colibrís. ¡Ah, qué bonito! ¿De San Sebastián? ¡Uy, qué guapa! Toda la convección ha tomado alrededor de un mes. ¿Qué significa para ti el carnaval? En el caso de esta comparsa somos nosotros, todos somos parientes. ¿Para ti el carnaval es amor familiar? Reunión de familia. Genial. Juntarme con mis primos, con mis tíos, con mis papás, con mis hermanos. A gozar. A gozar. Hola, mis amigos, son de San Pedro y yo. Este es 5 minutos de Pacasmayo. Hola, sí, San Pedro. ¿Tú sabes bien de San Pedro y yo? No, pero te cuento la historia. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va? San Pedro y yo, cerca de Pacasmayo. Ya. Ella es cajamarquina. Vino para los carnavales. Se casaron, tienen hijos. ¿Sí? Ahí está, esa es la historia. Es el romance del colibrí. Y no me digas que tu primer hijo nace en noviembre. La dos. Ah, ya dije, lo hicieron en carnaval. Está medio derrocando. Qué bonito que la mora haya nacido aquí. Y tiene que morir aquí. Hasta el último aquí, chicas. Sí, hasta el último carnaval, otro de nuevo. Otro colibrí. Ah, ya, ya tengo otro hijo. Ya, ya, paren la fábrica. Paren la fábrica. Estamos con la comparsa Ayacucho Señorial del barrio San Sebastián. Y lo que me encanta es esta iconografía de Ñaupa, que es un personaje que reincide mucho en la cerámica Cajamarca. Chicos, ¿cuánto han tardado para hacer su disfraz? Un aproximado de tres meses y medio. Es la comparsa más antigua de San Sebastián. ¿Cuántos años tienes? 48 años. Vamos a cumplir bodas de oro, dentro muy pronto. Dentro de dos años se nos viene algo muy espectacular. ¿De qué comparsa son? La nobleza, del barrio San Antonio. ¿Qué significa toda la alegoría? Durante el reencuentro. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Doce? Bien, bien. Tenemos un chalán y tienen un parecido Juan Rey. Está bien guapo, esa barbita está bien voluminosa ahí. ¿Disfrutando del carnaval? Exactamente. ¿A cuatro patas? ¡No, Alan! ¡No, no lo hagas! ¡Sí, dispara, dispara, por favor! ¡Lábalo, lábalo! Ya estuvimos un poco del backstage. Nos vamos a tomar el atrevimiento de entrar en el corzo. Para ver en el recorrido cómo está la gente disfrutada de este carnaval. ¡Aquí! ¡Ay! ¡Gracias! Una artillería pesada de Perú. ¿Quién chucha te conoce, Rusia? Ya conseguimos entrar. Teníamos que verte la mitad un permiso, pero la gente comprendió, así que ya. Tal vez pueblo libre, borracho estaría. ¡Aquí comienza toda esta fiesta! ¡Eh, saludos! ¡Hola, tranquilo! ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Mira la gente cómo está, ¿verdad? ¡Toda la gente está arriba también! ¡Toda la gente está arriba! Acá está el centro de primeros Agusquillo, por si acaso la gente esté mal. ¡Está muy bonito! Si quieres carnavales, toma carnavales, y a los nueve meses lavando pañales...